Los cobros de recuperación que aplica la Cruz Roja Mexicana dentro de sus atenciones hospitalarias se han vuelto un reclamo constante de la ciudadanía en general. Sin embargo, de acuerdo a la declaración de la Coordinación de Cruz Roja Delegación Oaxaca, sin las cuotas de recuperación los servicios de urgencias no podrían mantenerse de manera gratuita en la entidad del Estado. Moisés Santiago Robles, coordinador local de socorros de la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca, indicó que los servicios de emergencias que ofrece la coordinación son totalmente gratuitos en lo que confiere a la atención en el lugar del accidente y en caso de requerir el traslado hospitalario. Declaró que en el caso de la atención hospitalaria por la coordinación es necesario aplicar cuotas de recuperación en casos específicos, esto para conseguir la remuneración que permita cubrir los gastos de operación de los servicios de ambulancia. Sí, lamentablemente hay una situación, una inconformidad constante de parte de la ciudadanía del que la Cruz Roja cobra muy caro o que la Cruz Roja cobra. Yo reitero, la Cruz Roja sí tiene que cobrar, tiene que solicitar una cuota de recuperación en servicios de hospital y en algunos de ambulancias, porque como te decía, el servicio de emergencia, cuando vamos a traer un atropellado, un golpeado, un suicida, no le cuesta absolutamente nada ni a la familia, ni al lesionado. El hecho de que llegue la ambulancia, lo atienda, le ponga medicamento y lo lleve a un hospital. Y ese consumo de medicamentos, de gasolina, de recurso humano, de recurso material, sale por los donativos que tenemos que vernos la necesidad de cobrar. Ante la negativa de la ciudadanía por cubrir los cobros de recuperación, Santiago Robles señaló que los donativos que consigue la Cruz Roja a través de la colecta anual no son suficientes para cobijar los gastos de hospitalización y ambulancias, debido a la resistencia que aún existe por ayudar. Mientras que en el caso de la colecta anual 2017, señaló se recaudaron apenas cerca de 400 mil pesos. Sin embargo, tan solo la delegación Oaxaca, dijo tiene un gasto mensual de alrededor de 200 mil pesos. Sí, mira, se ha sacado más o menos un presupuesto en un servicio de emergencia dentro del municipio de Oaxaca de Juárez de aproximadamente 800 pesos a mil. Esto depende mucho del tipo de lesiones, de la gravedad de las lesiones, de la distancia, del material que se ocupa. Entonces estamos hablando que las personas que tienen un accidente y llegan a una ambulancia de Cruz Roja son trasladadas a un hospital y están ahorrando, podríamos llamar así, 800 pesos, pues creo que los 800 tienen que salir de otra manera y es precisamente a través de las cuotas que se piden en hospital. La colecta 2017 arrojó 375, 400 mil pesos captado. La delegación Oaxaca-Oaxaca tiene un gasto promedio mensual de 200 mil pesos. Entonces yo creo que ahí se puede dar cuenta la gente de que lo de la colecta alcanza si acaso para dos meses y medio a tres meses. De acuerdo con un presupuesto sacado por la Cruz Roja en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el costo del servicio de emergencia en el sector privado oscila entre los 800 a mil pesos, costo que la coordinación estatal no aplica derivado de sus políticas internas. Al día, los servicios de emergencia de esta institución realizan alrededor de 30 atenciones, lo que significa un gasto de operación de ambulancias de 24 mil pesos. Cifras que al mes representarían la cantidad de 720 mil pesos. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.